Vamos a meternos ahora Charly y Laura, les parece, en la próxima nota y en este caso la sección de emprendedores porque vamos a charlar hoy. Hay dos pymes que se asociaron para fabricar en nuestro país máquinas y herramientas. El proyecto que se está llevando a cabo es en la localidad de Moreno, aquí en la provincia de Buenos Aires, para demandar una inversión de 40 millones de pesos y va a emplear a 50 personas, por lo menos en esta primera etapa. Este plan es liderado por Daniel Salomón, fundador y CEO de Comprando en Grupo, y por Augusto Santucho, que es titular de Fametal Aceros. El objetivo, ¿cuál es? Es iniciar un proceso de fabricación de máquinas, herramientas de diferentes portes, desde pequeñas herramientas a herramientas eléctricas, algunas con procesos e insumos 100% nacionales, mientras que en otros productos va a ser un mix. Lo que quieren hacer ellos, por lo menos como mínimo, es llegar al 50% de integración nacional. Y está bueno destacar en esta nota que en Argentina más del 90% del entramado productivo está compuesto por microempresas y por pymes. Las firmas que tienen, por lo menos hasta 200 empleados, representan más del 60% del empleo formal privado de nuestro país, según datos oficiales y según las notas publicadas, en este caso, en el Diario La Nación. Vamos a escuchar a uno de sus directivos en primera persona, Charlie, ¿te parece? Por supuesto, vamos a escuchar a quien nombraste, a Daniel Salomón, CEO de Comprando en Grupo, lo repetimos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días, un saludo para usted y toda su audiencia. Bueno, buenísimo esto que acaba de mencionar Marina, la iniciativa que tienen. Pero, ¿querés agregarnos algo más a lo que dice esta nota, a lo que nos contó Marina? ¿Cómo está progresando esta idea? Bueno, mira, básicamente lo que dijo Marina, estamos invirtiendo en una industria nacional, Augusto Santucci, que es muy amigo mío, nos conocemos hace varios años. Él es industrial, con lo cual nosotros no somos industrial, nosotros somos una empresa de tecnología que Comprando en Grupo se dedica a hacer cooperativismo digital. Nuestra misión y nuestra pasión es ayudar al comerciante minorista PYME, de 3, 5 o 10 empleados, que pueda desintermediar en la cadena de valor para saltar a mayoristas e ir directo a fábricas, ya sea nacionales o del mundo. Con lo cual, en este contexto de Argentina actualmente, la demanda, sobre todo en la construcción, está tirando fuertemente. Hay cierta escasez de producto por producto propio, los protocolos que están teniendo las fábricas por el COVID, que hay fábricas que tienen, por ejemplo, cuatro líneas de producción, y tienen dos abiertas por protocolos. Así que yo estimo que en el segundo semestre, una vez que ya Argentina tenga mucha parte de la población vacunada, yo creo que las fábricas van a estar al 100% y esto se va a recomponer un poco más. Pero para aportar una rápida medida de solución, y como nosotros necesitamos producto para toda nuestra red de más de 7.000 comercios minoristas en todo el país, es que decidimos empezar a invertir, en principio son 40 millones de pesos, en FAMETAL Acero, a través de esta alianza estratégica con la empresa de Augusto, para poder empezar a fabricar, en principio, carretillas, puntales y andamios, todos para la construcción. Y después seguiremos con más productos de máquinas y herramientas, en principio. Bien, ahí se hablaba de un 50% nacional. ¿En qué rango se está hoy, para tener un parámetro? Mira, esa pregunta tengo que preguntarle a Augusto, no sabría decirle yo específicamente, pero entiendo por lo que me comentó Augusto, que poco a poco vamos a ir haciendo más integración de piezas nacionales con otras industrias, pero específicamente el número no te lo puedo dar. Bien, y igualmente, ¿cuáles serían las que están más avanzadas? Las que me mencionaste, más que nada, productos para la construcción. Claro, carretillas, puntales y andamios en principio. Sí, y bueno, esto es muy interesante, porque ustedes empezaron comprando en grupo, si no me equivoco, como una especie de ayudar a que agrupados tengan mucho más poder de compra, productores argentinos, pero lo hacían también importando ustedes. O sea que ahora es como un cambio de visión. Si bien imagino que van a seguir importando, obviamente hay cosas que hay que importar. Sí, es una medida que tiende a convivir entre productos importados y productos nacionales, porque hay muchos productos que no se fabrican en la Argentina, y que son más complejos que fabricar una carretilla, un puntal o un andamio, como motosierras, desmanizadoras, grupos electrógenos chiquitos, compresores eléctricos. Entonces, poco a poco, a medida que la industria nacional se vaya integrando, vamos a ir apoyando eso. La Secretaría PYME de la Nación está invirtiendo fuertemente en créditos subsidiados a las PYME, a las PYME industriales, para que empiecen a innovar y a ampliar sus líneas de producción, con lo cual ahí estamos encarando en proceso con ellos un fuerte proceso de evaluación para ver qué industrias también podemos apoyar, porque también a nosotros nos conviene tener lo que mencionábamos antes, productos para toda nuestra red de 7000 Comercio en todo el país. Daniel, Laura Maffut, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Laura? Muy bien. Independientemente de esta acción de la que estábamos hablando, 2020 fue un año bastante especial para todo el mundo, especialmente para las PYME, pero para comprando en grupo. ¿Cómo fue este último año y cómo están proyectando 2021, sobre todo si tienen planes de expansión regional, por ejemplo? Bueno, mira, a nosotros nos fue muy bien el año pasado, para que tengan una idea, comprando en grupo antes de la pandemia, en febrero del 2020, éramos 80 personas en la compañía, hoy somos 270 personas en Argentina, hemos abierto México a fin del año pasado, estamos validando el modelo de negocio en México, que viene funcionando muy bien, ya viene traccionando, y ahí tenemos otro proyecto aparte, que pensamos contratar, invertir, perdón, primero 10 millones de dólares en Argentina, y contratar 600 trabajadores en Argentina para trabajar remotamente en México, porque gracias a que comprando en grupo es una empresa de tecnología, el 100% de nuestra gente está trabajando en sus casas, nosotros pagamos y damos condiciones laborales muy buenas, en el sentido que pagamos el internet de 300 mega, un internet de alta calidad, pagamos la televisión por cable, a los papás y mamás con niños hasta 4 años, les pagamos el jardín maternal más cercano a su domicilio sin límite de presupuesto, para que el papá y la mamá estén tranquilos y seguros que tienen a su nene o a su nena a la vuelta de su casa, en el jardín de su confianza, para que nuestros colaboradores puedan trabajar de una manera tranquila y focalizarse en el horario laboral, en sus tareas laborales, valga la redundancia, con lo cual pagamos salarios buenos, y por eso que yo, como soy un empresario nacional, quiero contratar la mayor cantidad de fuente laboral en mi país, siendo yo soy de la ciudad de Córdoba, hay muchas personas nuestras, en comprendo el grupo, que están trabajando en Buenos Aires, en Jujuy, en el sur del país, y es mi deseo seguir contratando más cantidad de personas en nuestro país, obviamente vamos a tener que contratar mexicanos por una cuestión cultural, pero la idea es que de estos 600, el 95% se contraten en Argentina, con lo cual es un proyecto que ya estamos encarando, ya es una realidad, este año estamos levantando esta ronda de inversión de 10 millones de dólares para potenciar todo México, y la idea es abrir el año que viene Chile, Perú y Colombia, y así seguir expandiendo por el resto de la región. Muy bien, ¿es regional la expansión, Daniel, o también podemos hablar ya de algún salto a través del Atlántico o del Pacífico? Bueno, la idea primero es potenciarlo en toda Latinoamérica, y luego de ahí empezarse el salto que vos estás diciendo, porque las pymes, por ejemplo, españolas, francesas, tienen la misma problemática, esta problemática surge en todas partes del mundo, así sea en China, Indonesia, Estados Unidos, es más, en Estados Unidos está la cadena True Value, que es una cadena de ferretería, de 5.000 ferreterías asociadas en todo Estados Unidos, donde la sede está en Denver, al medio de Estados Unidos, y en todos lados hay grupos asociativos, en España tenés cadena 88, una red también de ferreterías independientes asociadas, y todas esas redes, con todos esos asociados, todos esos asociados son potenciales clientes de compra en el grupo, porque nosotros no cobramos ninguna cuota mensual para pertenecer a nuestra red, únicamente le cobramos una pequeña comisión, entre el 2 al 5% por la transacción que hacen, con lo cual el nuestro es totalmente libre, transparente, no cobramos ninguna cuota permanente, con lo cual no tiene ni un costo para el comerciante, y somos una solución de compra alternativa, que pueden tener y obtener con los productos que nosotros traemos, ya sean importados nacionales, a muy buenos precios. Más allá de esta pequeña comisión, ¿hay requisitos para integrar la red? Y el requisito fundamental es que seas un comerciante minorista, con local a la calle, y registrado en la AFIP en Argentina, o en el SAT de México, en el principio, que es la AFIP Argentina allá, con la nomenclatura de que estás vendiendo al pormenor las ciertas categorías de productos que nosotros trabajamos, que son máquinas y herramientas, basar, electricidad, iluminación, campiño y pesca, sanitario y grisería, mueble de hogar, mueble de jarrín, rodados, lo que son bicicletas, rollers, etcétera, todos los productos para los gimnasios, para hacer gimnasia, y tecnología, como pueden ser los escutres eléctricos, etcétera. Bien, Daniel, ¿y qué dificultades te plantea la macroeconomía argentina puntualmente? ¿O qué te dicen los asociados que se les presenta en el día a día, en su negocio? Y el día a día, hoy la realidad es que, como te decía anteriormente, la demanda está creciendo, se está recuperando la economía, y hay escasez de productos, con lo cual es que nos están pidiendo los asociados de más productos. Básicamente, eso es la realidad. Yo soy un optimista, porque, digamos, como te decía antes, estoy seguro que a partir del segundo semestre, Argentina va a empezar de nuevo a crecer a todas las chinas, en lo que es el PBI, por una cuestión lógica que la demanda está tirando. Las fábricas argentinas están en el 50% de su capacidad productiva operando, por los protocolos que les mencioné anteriormente, con lo cual yo soy muy optimista, ahora cuando arreglemos la deuda con el Fondo Monetario, podemos empezar a estabilizarnos en esa cuestión, con lo cual soy un optimista, que en el segundo semestre, argentinos tienen que empezar a crecer fuertemente, y eso es beneficioso para todos nosotros los argentinos. ¿El tipo de cambio? ¿Cómo lo ves? El tipo de cambio se estima, de acuerdo a proyecciones del Ministerio de Economía, que va a estar a 120, a 100 años. Sí, ¿y eso no los complica a ustedes? No, 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 porque los productos que importamos son productos que no se fabrican en el país, con lo cual no hay ningún producto sustituto, con lo cual se aumenta el tipo de cambio oficial, eso se traslada a precio directamente, con lo cual eso a nuestras asociaciones no les afecta para nada. Bueno, la brecha entre el tipo de cambio oficial y alternativo, poco a poco se irá achitando, mediante que la economía se vaya regularizando. Bien, Bárbaro Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo grande. Buena semana. Un abrazo para ustedes, igualmente. Fue Daniel Salomón, CEO de Comprando en Grupo. ¡Gracias por ver el video! P忍 игра al διαj unlike que muchas personas se apoyan en el Japón, siempre se pueda echarlo en la energía.